11 de la mañana con 39 minutos, muy buenos días, bienvenidos, les saluda Andrina Yepes, hoy en Noticiero Benevisión, elecciones, con normalidad se desarrollan los comicios en los que se elegirán a los integrantes del centro de estudiantes, consejo de escuela, facultad y universitario, además del presidente o presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Atención gratuita, presidente Maduro extendió hasta el próximo 30 de junio el plan de vacunación en todo el país. Juan Guaidó visita el estado Carabobo para presentar el plan país, más adelante ampliaremos esta información. Se fue a Cuba, primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, llegó a La Habana para preparar foros de Sao Paulo. Aumento acelerado, más de 4 millones de venezolanos han emigrado por la crisis que atraviesa el país, según información conjunta de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Intensifican contactos los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba, Christian Freeland y Bruno Rodríguez, discutirán hoy el papel que pudiera tener La Habana en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que desde el 15 de junio se exigirá pasaporte y visa para los venezolanos. Piden reforzar cooperación. El grupo de Lima considera que Rusia, China, Cuba y Turquía deben ser parte de la solución a la situación de Venezuela. Exhorto, Josep Borrell, instó a no impulsar negociaciones paralelas a la mesa de diálogo establecida en Oslo por el gobierno de Noruega. No hay vuelta atrás. Teresa May firma la carta de dimisión como líder del partido conservador británico. Se les acabó el amor. Briley Copper e Irina Sheik ponen fin a su relación de cuatro años. Veamos de inmediato qué información nos tiene preparada Gregorio Rojas en Los Deportes. Hola amigos, Holanda se lava la cara, vuelve a ser la naranja mecánica y avanza a la final de la Liga de Naciones de la UEFA. En minutos los detalles en la emisión meridiana de Noticiero de Univisión. Gracias Gregorio, amigos. El Imparcial también en Radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestra cita en la emisión meridiana y desde ya esperamos por ustedes. Ya venimos.